Esto es H1Z1 Hardcore AL EXTREMO Oye compañero, ¿por qué haces esto? Porque me parece genial Si sabes que puedes morir, ¿no? ¿Cómo asesinas a quien ya está muerto? RAAA Oye no le doy, no sé dónde estoy pinche esta No mames, no le doy Esta madre se va mal y narga wey Le di una wey ¿Neta? Si wey ¿Dónde está el perro? Ahí wey, tengo 5 balas wey Hay patrulla wey todavía Lo mataron por atrás wey Lo mataron por atrás wey Lo mataron por atrás wey Uno de la barda ¡Eh pendejo! ¿Quieres el que está en restaurante? Ayuda wey, hay uno en los árboles Pégale, pégale wey Lo maté sin ir aquí, venga Hay otro aquí wey Hay otro aquí temprano, temprano El pampo ni habla wey Está looteando el amigo este Atrás de mi wey Aquí hay uno, aquí hay uno, hey Vengan, vengan, vengan Aquí lo tengo, aquí lo tengo Aquí lo tengo, aquí lo tengo ¡Eh pendejos! ¡Pégale! No, me curo wey ¡No! ¡No atropellame en el pedo! No puede más el carro ¡Aaah! What? ¡Ey esos wey están volando! Eres solo un juguete No puedes volar Yo Puedo creer Si wey Se bajaron Se bajaron Se bajaron Se bajaron wey Se bajaron manapata wey No vayas para allá yo pedo Yo volé el casco Osea me río porque Esté jugando sin mira wey Eh wey ¿Dónde está my team? Ya vamos Ahí te dan rival ¿Qué pasó? Nada, nada No, soy yo, es que muere ¡Muévanse de ahí! ¡Troller! ¡Que no se repita! ¡Que no se mueva! Quiero que se repita la ocasión ¡Cúbranse, cúbranse, cúbranse! Estoy jugando sin mira Y esta madrita cabrón Te lo dije wey Vamos a morir ¿Lo mataste? Maté a uno wey El otro está en el otro árbol ¡Ah! ¡Lockbar, bitch! ¡Corre! ¡Run, man! ¡Run! ¡Ah! ¡Aquí gente, aquí gente! Te voló el casco wey Te toca a dice man ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Quítate la verga! ¡Se murió el Kistlet! ¡Ahí se va! ¡Jejeje! ¡Réptate! ¡Ah! Son dos nada más wey Son dos ¡Ay, pendejos! ¡Son a explotar! ¡Son a explotar! ¡Son a explotar! ¡Quítate wey! ¡Los del carro wey! ¡Los del carro! ¡Los del carro! ¡Los del carro! ¡Mames wey! ¡Juardo sin retícula! ¡What the fuck! ¡Suscríbete! ¡Hermanos! ¡Me recordarán como un héroe! Adios Vaqueros, fue un placer jugar con ustedes En las buenas y en las malas Disparen pendejos No puedo jugar así, necesito transformarme Transformate yo pe Necesito transformarme perros Llegó la mira porro, llegó la mira Llegó la faquemera Pégale wey, estoy bien tocado por favor Pégale un balazo y se muere wey Trolles No No puedo jugar con mi sangre Trolles 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 ¡Ahhh!